Ten piedad de mí, escucha mi oración De lo profundo Jehová a ti yo clavo, que llegue hasta tu alma el llanto de la mía Que tengas compasión de mí, oh Dios Que llegue hasta tu alma el llanto de la mía, que tengas compasión de mí, oh Dios ¿Hasta cuándo Jehová me olvidarás? ¿Hasta cuándo te esconderás de mí? Ayúdame Señor, ayúdame a seguir, sin ti yo no soy nada, sin ti no sé vivir Ayúdame Señor, ayúdame a vivir, sin ti yo no soy nada, sin ti no soy feliz Ven piedad de mí, escucha mi oración De lo profundo Jehová a ti yo clavo, que llegue hasta tu alma el llanto de la mía Que tengas compasión de mí, oh Dios Que llegue hasta tu alma el llanto de la mía, que tengas compasión de mí, oh Dios ¿Hasta cuándo Jehová me olvidarás? ¿Hasta cuándo te esconderás de mí? Ayúdame Señor, ayúdame a seguir, sin ti yo no soy nada, sin ti no sé vivir Ayúdame Señor, ayúdame a seguir, sin ti yo no soy nada, sin ti no soy feliz Ayúdame Señor, ayúdame a seguir, sin ti yo no soy nada, sin ti no sé vivir Ayúdame Señor, ayúdame a seguir, sin ti yo no soy nada, sin ti no soy feliz Ayúdame Señor, 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 ayúdame Señor